Esta semana aprovechamos en darnos una escapadita ya que no estamos de vacaciones, nos tuvimos que ir a tan solo dos horas de Lima y encontramos lugares geniales y a super precios. La mayoría nos costó 5 soles y es más, hasta un lugar nos costó 2 soles y totalmente vale la pena. Y como ven, lugares preciosos como esta laguna con arena blanca en la que te puedes meter a nadar. Y también nos fuimos a una comunidad, Hare Krishna, espero pronunciarlo bien, en la que se vive con armonía con la naturaleza. Son vegetarianos y en la que se puede hacer yoga o voluntariado, en nuestro caso decidimos sellar nuestro amor con un poco de hena y un sari. Y yo estaba viviendo la fantasía entre castillos y gusanitos que nos llevaban hasta la casa en la que estábamos hospedados, que es la joya de este video. Realmente es el mejor dato que les voy a dar. Esta casa es impresionante, preciosa, impecable, 5 de 5 en Airbnb y a tan solo 59 dólares por 7 personas. Eso quiere decir, haciendo cálculos, 31 soles y picos por el tipo de cambio por persona. En este caso fuimos 6 personas y salió 37 aproximadamente por persona. La casa está totalmente equipada, tenía hasta un jacuzzi, una lavadora, una secadora perfecto para viajes con familia, un grupito medianamente grande y estancias largas. Así que sin más, la reseña de hoy viene desde la casa Pacheco en Chancay a tan solo 2 horas de línea. Nuestra travesía, como siempre, empezó desde la puerta de nuestra casa. Esta vez nos recogió Lucho, que es un auto privado, y nos llevó desde Lima hasta Chancay. Pero las personas que desean ir con bus tendrían que tomarlo desde Plaza Norte o, en otro caso, del Mall del Sur. Y el costo es de 12 soles, 13 soles aproximadamente por persona, el Z-Bus, por ejemplo. En el caso optaran, como nosotros, por un auto privado, costaría 150 este tramo para 4 personas, aproximadamente 37 soles 50 por persona. Por si alguien lo necesita, dejo el número del taxi en la pantalla y también en la cajita de descripción. Si es que a alguien le interese, el señor Lucho está entre Lima y Chancay, así que pueden llamarlo cuando se quieran movilizar dentro de Chancay. Para los que van con auto, recuerden que está a nada, vean con pasando la variante, no se vayan a confundir con guacho, estamos yendo a Chancay. Y ahora sí vamos a entrar a la casa. Yo traje, por cierto, mi canasta porque tengo la intención de ir a cosechar naranjas, así que ojalá que se pueda y conseguimos el lugar porque vi algunos videos de internet. Ahora sí les mostramos la casa. Váganme aquí un segundo. Les voy a mostrar la casa que tenemos hoy. Tiene 5 de 5 en Airbnb, que es una calificación bastante alta y difícil de conseguir. Las fotos eran preciosas, está inspirado en la cultura de Kuchimilco, que pertenece aquí a Chancay. Y también tiene una decoración bastante inusual, diría yo, pero es preciosa. Miren esta casa. Ojalá que la cámara le haga justicia realmente a esta casa porque miren lo bonita que está. Y ya tienen listo la cena, es la recomendación que nos han dado. De carapulcra y chicharrón del restaurante El Gran Roble, que se puede pedir para comer allí o para llevar, aquí les dejo el número de la pantalla por si acaso, la carapulcra en su punto. Y el chanchito, ni que decir realmente vale la pena, alcanzó para todos nosotros. Comimos realmente contundido. Miren este espejo. No sé si se logra ver lo detallado y bonito que está. Por cierto, hay adornos en toda la casa que hacen que parezca un pequeño museo realmente bonito. Por este lado está la habitación que nos ha tocado. Esta es la habitación principal y quiero que vean los detalles. Es porque miren, tienen hasta un escritorio con notitas, lapiceros y obviamente hay wifi para hacer home office. Nosotros ya hemos puesto nuestra novela como siempre. Y quiero que vean esta habitación que se ve muy, muy acogedora. Por aquí ya están nuestras cosas, ya hemos puesto los zapatos, michi, michi. Y miren por aquí, por ejemplo, tiene, ahí está, es con sensor. Este espejito para poder maquillarse, arreglarse, verse el outfit y estas luces tienen sensor. Y por ahí está el control en el que podía modificar el nivel de la luz. Y ahora les muestro lo esencial, obviamente, que por el precio que se ha pagado, que no es alto, tiene esto. Un jacuzzi. Precioso. Miren, esto es mediano, no es tan grande, pero dos personas entran con total normalidad. Miren el baño, también es bastante amplio. Tres toallas, ahí está su aromatizante, pero aquí tienen otras toallas más, por si es que necesitamos. A ver, ahí está. Por si necesitamos unas toallas, ahí hay. Ahora sí les muestro la otra habitación, que ya no es la de nosotros, pero es una habitación doble con un camarote y es bastante grande. Y quiero que vean este detalle, por cierto, tiene un espejo muy bonito por este lado. Tiene una caja fuerte, acá ya se han acomodado, ahí están, miren, hay cositas para abrigarse. Los famosos tigres, pero versión colchita. Esta habitación también tiene televisión de Smart TV y también tiene un ventilador en esta esquina, bastante bonito. Me gusta, se ve súper cómodo, se ve súper acogedor y se siente bastante fresco. Nosotros aprovechamos la noche para poder salir. Pueden dejar sus autos estacionados afuera, no hay ningún problema. Aprovechamos e irnos a un famoso lugar que me imagino que muchos de ustedes ya conocen, que es el Castillo de Chancay. Así que no tiene mucha presentación que hacer, más que es un lugar muy bonito. Íbamos a ir por la Casa de Terror, pero solo estaba abierto hasta las seis y media. Y a este punto ya eran las ocho y media de la noche, casi nueve. Así que aprovechamos la belleza de la noche para tomarnos algunas fotillos. Yo dije, vamos a regresar mañana tal vez, pero mejor vamos a otros lugares que no sean el Castillo de Chancay, que ya muchos lo conocen. Así que pueden ir si es que desean, 25 soles la entrada. Nosotros aprovechamos de tomar una cremolada, estaba a 5 soles y bien, poquito pero bien. Luego hicimos la mimisión porque estábamos muy cansados por el viaje, así que ese día dormimos tranquilitos. Como siempre yo fui la primera en levantarse. Me he levantado, he hecho todas las cosas. Estamos esperando, el carro ya llegó para llevarnos a los lugares que queremos. Ya tengo mi canastita con las intenciones de cosechar lo que sea. Todos están a medio de dormir, me están odiando ahorita porque los he levantado. Ah, ya, bueno, tú no, tú no porque has despertado con la misma alarma que yo. ¿Ya, mi estimada, ya estás lista? ¿Vamos a conquistar el mundo? Ojalá. El señor Lucho ya nos está esperando bien tempranito para irnos a Eco Chuli Park, que está en Naucayama, a 15 minutos de la casa. Ya, hemos llegado muy temprano. Bueno, ahí están los Eco Chuli, que estamos en Chacrimar, que es la playa. Así que vamos a aprovechar 20 minutos para entrar un ratito a la playa. Vamos a ir a ese lugar y tomarnos fotos. Esta playa estaba prohibido meterse porque está contaminada, así que está un poco descuidada, lastimosamente. Ya abierto el Eco Chuli, a las 9 de la mañana empiezan a recibir personas. 12 soles la entrada y, por cierto, aceptan yape en todos sus establecimientos dentro del Eco Chuli. Al llegar encontramos estos juegos, como estamos en un viaje de pareja, nosotros las engreídas ahí, subiéndose a todo lo que se mueve y todo lo que se puede. Vamos a subir aquí, ayuda. Y como ya les mencioné por historias de Instagram, va a haber un poco de romance en este viaje. Mi amigo es un pedernido romántico, miren, le pone su florcita a su dama sin que ella se lo pida. A partir de aquí no voy a poder hablar porque tenemos que estar calladitos. Ya vamos a entrar y empezó la guía. Y la arquitectura viene basada en el Bastuchastra. Para entrar en el área de templos teníamos que quitarnos los zapatos, así que lleven su buena media porque van a estar con patita al aire. Estas edificaciones se llaman Trulis y están hechos de materiales ecosostenibles, por eso el lugar se llama Eco Chuli Park. Y viven muchas personas que tienen esta misma filosofía de vida, con armonía con la tierra. Realmente muy bonito, se siente mucha la paz y también bastante fresco. Y en el recorrido ellos te explican más o menos su forma de pensar, su punto de vista con otras religiones y te comparten sus cánticos. Nosotros nos fuimos a que me hagan la mano de mujer casada con Ena, que por cierto es una ceremonia antes del matrimonio que demuestra fertilidad en las mujeres. Se la hacen en la mano, en los pies. Les comparto algo un poquito sobre mí, yo creo en el matrimonio, obviamente por el lado jurídico sale mi lado de abogada, obviamente creo en el matrimonio en el papel firmado. Eso ni qué hablar, pero en el lado de la ceremonia, una de las bodas que más me encanta es las bodas hindúes, porque es una explosión de alegría, con un salir rojo, con joyas, la mano totalmente pintada. Así que es mucho más alegre que el típico vestido blanco. También aprovechamos en hacerle el tatuaje del novio. Mientras vivíamos todo este momento, mis amigas se habían ido a desayunar y pidió un pan con pollo en un santuario vegetariano, ay Dios mío. Luego nos fuimos a la Laguna Santa Rosa que está a 7 minutos de Cochuli, también en Naucayama, y aquí el precio es de entrada 5 soles por absolutamente todo el día. Hay juegos, hay sapito, está la laguna en la que puedes nadar, hay estos botecitos, que estos también están 5 soles más, pero realmente todos los precios muy buenos. También hay comida, hay música, un muy buen lugar para pasarla todo el día. Ahí nos damos besitos a la laguna, y nos fuimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo pedaleo yo? ¿Cómo avanzamos? ¡Oh! Abrazotes. ¿Me lo llevo? Nos llevamos el palizante. Me lo llevo, le pongo el nombre. Y ahí está. ¿Qué es la burbuja? Burbuja, qué bonito nombre. Ay, me voy a poner mis lentes de sol. Ya, chicos, voy a dejar de bloguear porque esta mujer va a tener que ponerle fuerza a esta... Ayúdame. Venecia. Venecia. ¿Qué estamos en Venecia? ¿Qué necesita irse a Europa cuando puedes estar aquí? Es que mis ojos están viendo lo que... Acaban de ver que este perro nos ha ameado y le valió madres y se metió. ¡Hola! Miren, este atractivo tiene cocodrilos. Tiene su espacio para poder echarse sus hamacas. Mi estimada amiga está en el carro porque no sabía dónde dormir, pero aquí hay hamacas, así que pueden venir y descansar un rato acá frente a la laguna. Y para quien le quede duda, la gente se mete al agua. Se aprovechó las hamacas a mimir todos los que no habían completado sus horas de sueño. Este lugar solo habla hasta las 6 de la tarde, así que tengan eso en cuenta, no vayan a querer venir de noche. Pero también tienen hospedaje. Mi amiga, como les dije, ella duerme como 15 horas para estar fina y recién a esa hora ya había salido como una gárgola cuando bajó el sol. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, bebé lindo! ¡Ay, me lo llevo, ah! ¡Ay! ¡Pérate! ¡Vamos! ¡No! ¡Eres mío! ¡Ahora eres mío! Perrito sin cadena, es de quien lo veo. Luego de eso nos regresamos a la casa Pacheco bastante descansado. Parece que hubiéramos dormido todo el día en esta pequeña lagunita. Sí, hemos descubierto una cosa. De verdad que... Estas velitas, a ver, muéstranos cómo funcionan. Pensábamos que era, o sea, que era real, se podía prender, pero no, era de plástico. Pero miren, miren, no sabíamos cómo se prendía. Esto es mucha tecnología. A ver, está prende el mío, prende el mío. Se ajusta nomás. Ajá, prende el mío. Y acá estamos, la botellita de vino del Castillo de Chancay y unas copitas. Vamos a tomar nuestro vinito súper romántico. El estilo de la casa le dio ese toque romántico y elegante que se necesitaba. Nosotros ya nos estamos alistando para poder salir, así que nos tomamos una copita antes. Me había olvidado que aquí hay este tipo de hielo y es un hielo estético. Entonces, para nuestro video de estético, una bolita. Delícelo con cuidado, por favor. Oye, este hombre está sin vestir todavía. Perdón, perdón. A ver, provocando. Provocando. ¿A la meta o qué? Sí, a la meta. Métale la bola. Métale la bola. El hielo también. El hielo no, el mierda de la bola. Qué bonito, me encanta. Salimos por vida nocturna hacia la plaza de Chancay, que está a cinco minutos de la casa Pacheco. Todo está a cinco minutos de la casa Pacheco. El castillo de Chancay, la playa, discotecas, restaurantes. Absolutamente todo está cerrado. Parecerá que esto es para los cuatro, pero en realidad no. Es solo para él. Es solo su apetito de medianoche. Y lo peor de todo es que sí lo acaba. Acá está el gusanito. Sí, yo quiero salir. Y como lo que digo, se cumple. Nos subimos al gusanito. Cinco solzazos esta actividad. Realmente lo pasé muy bien. No sé por qué, pero sentí que hubiera estado haciendo mil cosas a la vez. Y encima te deja por la casa Pacheco si quieres regresar con todo el flow. Por cierto, si quieren venir a los gusanitos, está ¿dónde? Aquí. En la plaza, obviamente. Estamos con racha. Yo inicié con 50 céntimos. Y acá sí hay las reales. No, los 2 soles, pero les he dado a ellos. Y yo tenía 50 céntimos. ¿Qué has comprado? Porque se ha desaparecido. He ido a la feria de allá. ¿Qué has comprado? Muésta, ¿no? He ido para la feria y he comprado mi señor librito. Para ser una mala persona. El psico... El psico... ¿Pasocial? ¿Y qué más? Y un regalito para vos. ¿Qué dicen? Iconos de K-pop, biografía no oficial. 5 soles y era el oficial. Y era el oficial. No, lo busqué. Completamente revisado y actualizado con las miras a full color. para continuar la noche nos fuimos en la discoteca a barra bar que está una cuadra y media de la casa pacheco lo único malo es que utilizan mucho efectivo y le entra hasta 10 soles tengan en cuenta es había buena música ambiente pero lo bueno es que despertamos tempranitos directos al mercado porque me recomendaron un chicharrón que está al costado del mercado nuevo miren aquí está el mercado nuevo supuestamente hay uno más pero este está nuevecito que tienen variedad totalmente abastecido van a encontrar absolutamente todo en este mercado desde un lapicero hasta un cuy tienen de todo así que pueden comprar hacer sus compras para hacer sus almuerzos y ahorrarse al menos un poquito si es que van en familias grandes la cocina está totalmente equipada que es algo que le voy a mostrar apenas llega a la casa les muestro nuestro desayuno en el máximo que es una chicharronería al lado del mercado bastante buen precio 4 soles 350 y muy muy rico es un lugar que me lo han recomendado bastante por su café pasado y obviamente por su pancito con chicharrón hemos pedido tres jugos de papaya un pancito con relleno y un chicharrón no pero un pan más porque les dejo la fachada para que puedan reconocer al chanchito y para que vean que en la parte del fondo está el mercado de abajo ya estamos nuevamente en la casa y les voy a mostrar la cocina que no les hemos trabajado pero siento que es un atractivo solamente la cocina aquí están ya nuestras compras y voy a ir metiéndolos dentro de los lugares donde necesite para poder hacer la comida pero quiero que vean esta mega refrigeradora es gigante y aparte de eso miren se hace dos toques para poder ver el interior ahora vamos a ir abriendo y ver lo que tiene esto ya son nuestras cositas que hemos ido poniendo es grande aquí por ejemplo tiene como otra puerta no para poder poner las bebidas cosas tienen esto que es para poner como la espadilla y ahí está la temperatura del agua que está aquí si no fuera poco aquí hay otro espacio más y acá otro más y que siempre hay hielo o sea yo pensé que habían dejado porque a veces dejan hielo y no es parte de la casa de que siempre hay hielo y otra cosita es de que acá tienen hielos circulares circulares ahora si dejamos la refrigeradora en paz acá tienen un espacio para poder almorzar o comer mientras que van cocinando porque aquí está obviamente el comedor y acá miren su islita que está muy muy bonita o sea me encanta el diseño de esta cocina vamos a prender las luces para que se vean ahí está esto es cálido lleno de madera por aquí hay otros electrodomésticos tienen microondas que funciona muy bien ya hemos utilizado también tienen horno que también funciona que todavía no hemos utilizado porque no sabemos qué hacer en ese horno pero si funciona y los cajones no están de más la mayoría de los cajones está lleno de cosas voy a ir mostrándoles las demás cajones porque hemos ido descubriendo nosotros también por ejemplo están los menajes acá hay menajes de plástico pero que son aptos para poder poner microondas y por acá también hay más menajes que hay copas vasos hervidora que también funciona ya hemos utilizado todo ayer la noche cafetera cuchillos licuador así que si quieren traer bebidas o hacer algún cóctel y si eso no fuera poco quiero que vean este espacio que tienen una plancha o no o sea sí tienen una plancha pero tienen una tabla para planchar por si es que vienen por trabajo ya saben el puerto está aquí a cinco minutos así que si es que vienen no sé por trabajo aquí hay esta luz tiene sensor y no se acaba la casa aquí esto es como un pequeño patio acá están haciendo ejercicios mis estimados no los voy a mostrar no lo voy a exhibir pero quiero que vean eso de aquí tiene una lavadora si la lavadora no fue suficiente aquí está la secadora en otra esquina así que o sea completo no necesitan más que ya no utilizamos el jacuzzi así que hoy le toca luego del jacuzzi como ya eran nuestras últimas horas en chancay y nos tuvimos que quedar en la casa porque teníamos que hacer home office y entregar unos trabajos y nos quedó pendiente muchos lugares que visitar la calchera el campo de girasoles decidimos hacer algo súper tranquilo que es el museo municipal de chancay que es es súper céntrico está en la plaza de chancay y la entrada está dos soles bueno en realidad tres soles pero con carne universitario dos soles ya tenemos dos soles cada uno en cuatro soles y nos han recomendado bajar al sótano y empezar a subir son tres pisos así que vamos a ver que hay como era de esperarlos un museo en chancay así que hubo un montón de cuchimilas figura femenina yo definitivamente me representan estas obras de arte a mirar no la madre es la mujer obviamente de chicas chicos frente a la plaza había este restaurante nos comimos un seco de patito 15 soles y este arroz con pollo 12 soles ahora sí estamos en el lugar donde nos han recomendado comer frejol colado y a mí me encanta pero muchas veces me he topado con malos frejoles colados así que vamos a ver qué tan bien saben así como lo ven sabe totalmente sabroso muy muy rico 2.50 los vasitos y también tienen tuppers para poder llevar si quieren llevárselo a lima por cierto hablando de cosas de llevar a lima en la casa pacheco nos dieron souvenirs nos dieron dos vasitos de la casa pacheco y una gaseosa al llegar pero esa se acabó apenas llegamos pero les muestro es como un pequeño recuerdo de la casa realmente he quedado impactado con esta casa muy bonita muy pulcra limpia de la atención 10 de 10 realmente quedaron muchos lugares pendientes para visitar como era el campo de girasoles que si me dijeron que si existía pero no sabían dónde exactamente era así que si es que alguien sabe esa información lo pone en los comentarios y lo voy a anclar y voy a ir a ese lugar así que eso es todo por nosotros cuídense espero les sea de ayuda esta información si deciden irse a chancay bye